Tontería Tontería es pensar que un día me faltes mujer Ay, ¿qué haría? Ay, ¿qué haría? Fue un perdido yo sin tu querer Pero sé, pero sé que estás cambiando Y a nada es igual que el día de ayer ¿Cómo sufriría mi pobre corazón sin ti? Y lloraría, lloraría en silencio dentro diariamente amor Si partieras, si partieras de mi vida fue un gran dolor Y sin ti, y sin ti no hubiera sol ni luna que alumbrar Mis días y al fin, ¿cómo sufriría mi pobre corazón sin ti? Alegría, alegría, no volvería a sentir yo sin tu amor Moriría, moriría como mueren las flores Sin el sol Pero sé, pero sé que estás cambiando Y a nada es igual que el día de ayer ¿Cómo sufriría mi pobre corazón sin ti?